La mejor manera de educar es a través del ejemplo. Recuerden que todos los días les doy una frase de impacto propia, inédita. La mejor manera de educar es a través del ejemplo. Bienvenidos, jóvenes, a la clase número cuatro de la mejor materia que han llevado hasta ahorita, toda su vida. Profesión y valores, profesión y valores. Bienvenidos a la materia de profesión y valores. Buenos días. Buenos días, buenos días. Y bueno, vamos a continuar con el pase de lista. Ahora el pase de lista va a ser diferente. Yo les voy a decir el número y ustedes me van a decir su apellido. Solamente el primer apellido. Y bueno, cuando sean dos repetidos, ya saben, me dicen los dos apellidos. Uno. Alvarado. Dos. Falta. Tres. Barco. Cuatro. Falta Barrios. Cinco. Barrón. Seis. Falta Benítez. Siete. Cáceres. Ocho. Ocho. Cano. Cano. Falta. Nueve. Carrizales Morales. Falta. Diez. Carrizales Rodríguez. Falta. Carrizales. Aquí estoy yo. El diez. Ah. Carrizales. Muy bien. Once. Castillo. Castillo. Presente. Doce. Cervantes. Falta. Trece. Constante. Falta. Catorce. Contreras. Falta. Quince. De la Cruz. Dieciséis. Díaz Falta. Diecisiete. Presente. De apellido. Enríquez. No digan presente. Es el apellido. Dieciocho. Estrada. Diecinueve. Flores. Flores. García Falta. Veintiuno. Gaitán Falta. Veintidós. González Aguilar. No, 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 no. González. Escuchó mi micrófono. Yo dije presente. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Gaitán. Veintiuno. Muy bien. Muy bien. Sí me escuchó González. Sí. Profesor. Me atrapó cuando dije presente. Bueno, cuando dije mi apellido. Ya, ya te quité la falta ya. Gracias. Veintitrés. González del Ángel. González del Ángel. Muy bien. Ya te quité la falta. Veinticuatro. Gutiérrez. Falta. Veinticinco. Hernández. Veintiséis. Hernández Hernández Falta. Veintisiete. Mar Ramírez. Jaime. Jaime. Ah. Veintiocho. Mar Ramírez. Veintinueve. Martínez Castillo. Treinta. Veinticinco. Martínez Oviedo. Falta. Treinta y uno. Martínez Ruiz. Treinta y dos. Marta. Treinta y tres. Monroy Falta. Treinta y cuatro. Montelongo. Treinta y cinco. Moreno. Treinta y seis. Moreno Zarate Falta. Treinta y siete. Nery Falta. Treinta y ocho. Núñez. Treinta y nueve. Ochoa Falta. Cuarenta. Pérez. Treinta y uno. Pérez Hernández Falta. Cuarenta y dos. Reyes Aburi. Aburi. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Reyes Reyes. Cuarenta y cuatro. Saldaña. Treinta y cinco. Santiago Lucas. Treinta y seis. Silva Falta. Cuarenta y siete. Trejo. Treinta y ocho. Cuarenta y cuatro. ¿Cuál del ducio? No. Oigan. Vayan abriendo la aplicación para continuar con la actividad de diagnóstico. Ya la. Ya quiero que la tengan abierta. En la misma de ayer. La actividad ocho. Ábranla. Porque ahorita terminando de pase de lista. Continuamos. ¿Qué aplicación es? Abre la. La actividad número ocho. Hay que abrir el formulario. Actividad número ocho. Al final viene el formulario. Cuarenta y nueve. Valladares. Sí. Cuenta. Vázquez. Cuenta y uno. Velázquez. Cincuenta y dos. Falta cincuenta y dos. Mendoza. ¿Quién llegó tarde? Número solamente. No, profesor doce. No sé. Ya. ¿Quién más? Número. Solamente número. Nueve. Nueve. Carrizales Morales. Ya. Carrizales Morales. Sí. Ya está. Dieciocho faltas el día de hoy. ¿Quién más? Profe, a mí sí me quitó mi falta. ¿Qué número? Número. Veintiuno. Sí, me quitó mi falta. Sí, sí, Gaitán. Sí, Gaitán. Excelente. Muy bien. Ok, entonces, continuamos con las preguntas. Abran su aplicación. ¿Mande? Número 26. La aplicación de Google Forms, profe. ¿Número qué? Número 26. Hernández Hernández Néstor. Sí. Ya está Hernández Hernández Néstor. Sí, en un archivo de Word, ahí está la liga. Entonces, vamos a compartir. Compartir. Taca, taca. ¿Ya la están viendo? La pregunta 12. Mencionar las diferencias entre valores, virtudes, actitudes y hábitos. Ahí la están viendo. Por favor, los espero en las respuestas. Vamos a ver quién es la primera persona que responde esa pregunta. Ya estoy aquí esperando. El primero que responda a esa pregunta tiene participación positiva. Aquí lo estoy observando. Vamos a ver quién es el primero que gana. ¿Sí están viendo la presentación? Profe, ya respondí. Perfecto. Es la pregunta 12. No veo aquí que hayas respondido. Aquí todavía no se refleja. Yo ya respondí. Soy la 29. La 29, ajijo. Entonces, déjenme ver. Algo está pasando. Yo también soy el 51. Oigan, pero sí lo están haciendo con... Aguanten tantito, ¿eh? No, aguanten tantito porque aquí no me está llegando nada y tenemos que ver eso. Este, sí se fueron al documento de el 8. ¿La actividad 8? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aguantenme porque no sigan escribiendo ahorita porque aquí no me está llegando. Algo está pasando. Es que aquí dice ceder el control. No, esto no me había pasado. Alguien, alguno de ustedes me está pidiendo el control. No sé por qué. ¿Quién se ve en la pantalla? Profe, el... No lo sé. Sí, algo. El ceder el control es para que otra persona esté proyectando lo de las diapositivas. Sí, es lo que no me había aparecido nunca y ahorita me apareció y dije, ah, canijo, ¿esto qué es? Alguien, alguno de ustedes a lo mejor me está pidiendo el control, pero... Vamos a ver, a ver si aquí ya se actualizó esto. La tecnología, la tecnología. Ah, ¿ya vieron? Sí, aquí ya me llegó. Ya está la 12. Y sí, el número... ¿No llegaron ya, el 22? Sí. También es mío, profe, número 48. Aguantenme, yo les voy a decir quiénes me llegaron. 45, 29, 27, 38, 49, 22, 11, 5, 3, 32, 51, 7, 47, 23, 26, 21, 40, 34, 42, 48, 31, 9, 25, 19, 48, 48, 48, 48, 48. Ponga mucha atención, el número 48. En donde dice actividad, en donde dice actividad, solamente me pone el número 8, no me pone actividad 8, me pone el puro número 8. Ah, ok, perdón. El número 8. Ok, ya está aquí capturado. Está disculpada. Está usted disculpada, ¿eh? Ok, déjenme compartir otra vez. Pregunta número 13. Ya la cambió. ¿Están viendo la pantalla o no? Sigue la 12. Sigue la 12, profe. 13.1, ¿eh? 13.1. No se les olvide ponerle 13.1. ¿Cuál es la finalidad de los valores? 13.1. 13.1. ¿Cuál es la finalidad de los valores? Muy bien, 13.1. Excelente. Están poniendo aquí. 13.1. El 50 se retrasó. Va poniendo la 12. Qué chulada. Me encanta esto. 13.1. Sigue la 13.1. Excelente. Son definiciones así como ustedes, son conceptos que ustedes crean, ¿no? Lo primero que se les venga a su mente. Excelente. La pregunta número 14, la 13.2. 13.2. ¿Cuál es la finalidad de las virtudes? 13.2. ¿Cuál es la finalidad de las virtudes? ¿Cuál es la finalidad de las virtudes? La 13.2. Muy importante el saber qué son las virtudes. Son temas demasiado importantes los que van a ver conmigo, que los van a desarrollar como seres humanos, para que ustedes cumplan sus sueños, ¿eh? Cumplan sus sueños. Es importante eso, que ustedes cumplan sus sueños. La 13.3. ¿Cuál es la finalidad de las actitudes? Actitudes. Tener actitudes positivas. 13.3. Finalidad de las actitudes. Entonces, este tema a mí me encanta, me encantan estos temas, porque les voy a ayudar a que ustedes sean excelentes seres humanos, excelentes profesionistas, personas que puedan alcanzar el éxito en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo educativo, en lo económico. Eso se los aseguro, siempre y cuando tengan una actitud positiva. Si tienen la actitud negativa, no podemos hacer nada por ustedes, ¿eh? Por eso es tan importante las actitudes. Todo tiene que ver con las actitudes. La actitud lo dice todo, el querer hacer las cosas. Y yo les voy a enseñar el poder. Ah, canijo, número 44, ¿qué onda? Si todavía no vamos en la 14, ¿te equivocaste, va? A ver, número 44, la 14 todavía no la pongo. ¿Estás dormida o dormido? El número 44, 13.3, chamacón. Atención, pusiste respuesta de la 14. 13.3, aquí me doy cuenta de todo. Me duerman, no se me duerman, hay que estar viviendo el aquí y el ahora. Vamos a ver mucho sobre el aquí y el ahora. Siguiente pregunta, 13.4, ¿cuál es la finalidad de los hábitos? Hábitos, hábitos. ¿Cuál es la finalidad de los hábitos? 13.4, no se equivocan, ¿eh? Aquí los estoy viendo. Es bien importante, así es la vida, oigan. Hay que tener la idea de cada uno de los conceptos que necesitamos para poder alcanzar el éxito. Así como le están poniendo ustedes, ya más adelante vamos a ver si ustedes tienen, si están viendo bien el concepto. Si no, pues les vamos a aclarar cómo debe de verse el concepto. En este caso de los hábitos, la importancia de los buenos hábitos, ¿va? Excelente, excelente, dinámica. Entonces, primero diagnóstico, luego lo van a investigar, luego lo van a exponer, luego se los voy a exponer. Y así vamos a ir agarraditos de la mano, aprendiendo y aprendiendo. Me encanta esto porque voy aprendiendo y aprendiendo de ustedes. Siguiente pregunta, ahora sí la 14, a la que se había equivocado, ahora sí sigue pregunta 14. Mencionar la relación que se da entre valores, virtudes, actitudes, hábitos. Mencionar la relación que se da entre valores, virtudes, actitudes y hábitos. Son cuatro cualidades muy importantes para que ustedes sean felices, para que ustedes alcancen la paz, para que ustedes sean prósperos, para que ustedes se conozcan. La número 14. Y vienen, man cuatro, cinco, contestan seis, siete, ocho, algo que chulada es esto. La respuesta de la número 14. La respuesta de la número 14. Sigue avanzando la respuesta de la número 14. Sigue avanzando la respuesta de la número 14. La respuesta de la número 14 va muy bien. La respuesta de la número 14. 15. Mencionar el máximo número de dilemas éticos, dilemas éticos relacionados con todos los temas anteriores, con todos los, con las 14 preguntas anteriores. Mencionar el máximo número de dilemas éticos, dilemas éticos relacionados con los temas anteriores. Es la 15. Máximo número de dilemas éticos. 15. 15. Máximo número de dilemas éticos. Muy bien, así, no sé, también se vale poner no sé. Es parte. Muy bien, así el, no entendí la pregunta, también se vale. ¿Recuerden qué es diagnóstico? No sé, no sé, excelente, excelente. Recuerden, es, y me encanta que no sepan, eh, porque entonces me toca enseñarles. Me encanta enseñar. Es mi pasión enseñar. 16. ¿Qué es el autoconocimiento? Estas ya son preguntas de la unidad 2. Las preguntas, las de, las anteriores fueron de la unidad 1. Y son las que les voy a encargar de tarea que desarrollen para esta semana. Aquí iniciamos con la unidad 2. ¿Qué es el autoconocimiento? Número 16. ¿Qué es el autoconocimiento? La importancia de conocernos. ¿Qué es el autoconocimiento? Muy bien, 16. Van contestando muy bien la 16. Muy bien, la 16. Ahí, sigue avanzando la 16. Muy bien, la 16. Excelente, la 16. 17. 17. ¿Qué es el autoestima? 17. ¿Qué es el autoestima? 9. Número lista 9. No vamos en la 18, vamos en la 17. ¿Qué es el autoestima? Número 9. Hay que vivir el aquí a la hora. Sí, me confundo con mi número de lista. Es la pregunta 17. Muy bien, la respuesta. De la 17. Excelente, la respuesta de la 17. Pregunta número 18. ¿Qué son los valores familiares? Lo interesante, ¿no? ¿Qué son los valores familiares? 18. Pregunta 18. No se confundan. Muy buenas respuestas, ¿eh? No se les olvide mayúscula. Hay personas que siguen escribiendo con minúscula al principio. Mayúscula, mayúscula. Anoten ahí. El maestro nos enseñó que la primera palabra va con mayúscula a la hora de que iniciamos un escrito. Pónganmela como buena. 19. 19. 19. 19. ¿Por qué 19. 1? Porque la 18 era, hablaban del tema anterior de valores familiares, entonces la 19. 1 es, 19. ¿Qué es la libertad? 19. ¿Qué es la libertad? ¿Vieron qué valor tan importante el de la libertad? 19. 1. 19. 19. Muy bien. 19. 1. Ahora ustedes que están en negocios internacionales, todos estos conocimientos que tienen, los pueden exportar. 19. 2. ¿Qué es la responsabilidad? 19. 2. ¿Qué es la responsabilidad? 19. 2. ¿Qué es la responsabilidad? 19. 19. ¿Qué es la responsabilidad? actividad de diagnóstico de todos los temas que nos marca el programa también les voy a compartir el programa de la materia también es una tarea el programa de la materia ver cada uno de sus elementos ahí se los voy a compartir ver cada uno de los elementos del programa de la materia y todos los programas de todas las materias lo que cambia es el contenido el formato es el mismo porque estamos trabajando en una educación por competencias 19.3 ¿qué es la toma de decisiones? ¿qué es la toma de decisiones? 19.3 muy bien las respuestas toma de decisiones importante saber tomar decisiones la diferencia entre ganar en una empresa 5 mil pesos al mes 10 mil pesos al mes 20 mil pesos al mes 100 mil 200 mil un millón de pesos al mes depende si sabes tomar buenas decisiones 20 ¿qué es el proyecto o plan de vida? 20 ¿qué es el proyecto o plan de vida? 20 ¿qué es el proyecto o plan de vida? 20 Número nueve es punto, no coma. Diecinueve punto tres. Me le pusiste coma. Aquí vamos a desarrollar un plan de vida, un proyecto de vida. Yo le llamo planeación estratégica personal. Bien padre. Veintitrés, veinticinco. No me le pongas punto al veinte. Veinte puntos me le pusiste. Sin punto porque luego no me los ordena bien. Todo esto está perfecto. Van a ver, les va a encantar el proyecto de plan de vida que lo tienen que hacer en familia. Veintiuno. Mencionar el máximo número de dilemas éticos relacionado con los temas anteriores. Otra vez, dilemas éticos con los temas que vimos de autoconocimiento, autoestima, de ahí para acá, que es la unidad dos. Con esto terminamos la unidad dos. ¿Sí? Pónganlo. Mismo que pusieron hace rato, si quieren, de lo que son los dilemas éticos. Si no quieren poner nada, pues no pongan nada, señalen que no se la saben, ¿verdad? Ya me pusieron ahí que no, no se la sabían. La veintiuno, la veintiuno. Escriban lo que puedan de dilemas. Van a ver, interesante el tema de los dilemas, por eso los ponen mucho, porque hay que, tienen que ver con toma de decisiones. Veintidós, ya empezamos, ¿qué es el trabajo? El número veintidós, ¿qué es el trabajo? Veintidós, ¿qué es el trabajo? Estoy ya de la unidad tres. Número, bien, bien. ¿Qué es el trabajo? El número veintidós. Muy bien, las respuestas de la veintidós. Veintitrés, ¿qué son los valores del trabajo? Veintitrés, ¿qué son los valores del trabajo? Veintitrés, ¿qué son los valores del trabajo? Muy bien, las contestaciones del veintitrés. Muy bien, muy bien. Veinticuatro, veintitrés, veintitrés punto uno, me equivoqué aquí. Esto quiere decir que son los valores del trabajo. Vean, veintitrés punto uno, ¿qué es la puntualidad? Veintitrés punto uno, ¿qué es la puntualidad? Esos son valores del trabajo. Veintitrés punto uno, ¿qué es la puntualidad? Muy bien, las respuestas. 23.2, ¿qué es la disciplina? Maestro, estamos presentando mi pregunta, ¿qué es la disciplina? Es que mi internet está muy lento. Sí, sí me están apareciendo. Aquí veo la número 5. 23.3, ¿qué es la creatividad? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la creatividad? Vean qué valores tan importantes vamos a ver en esta materia. No se les olvide ir creando la empresa, tenemos que sacar una empresa, no quito el dedo del renglón de que tienen que crear una empresa, tenemos que exportar algo. ¿Qué vamos a exportar en este curso? Todas las materias deben de estar enfocadas en lo mismo, o sea, se te da la materia de administración, pero enfocada a negocios internacionales, economía, negocios internacionales y ver cómo ustedes van a ser empresarios, ¿no? O van a ser empleados, o van a ser que lo que ustedes quieran ser, ¿no? 24, 23, perdón, 23.4, ¿qué es la honestidad? 24, perdón, 23.4, ¿qué es la honestidad? Valor demasiado importante. La honestidad. Sufrimos ahorita en el negocio nosotros por falta de este valor. Mi esposa me reclama y me reclama y me reclama. Oye, ¿qué les enseñan a la escuela? Les falta que les enseñe nada más este valor y ya con eso tenemos todo lo demás, nosotros se los enseñamos. 23.5, ¿qué es la cooperación? ¿Qué es la cooperación? 23.5. 23.6, ¿qué es la iniciativa? 24.5, ¿qué es la iniciativa? 24.5, ¿qué es la iniciativa? 23.7, ¿qué es la responsabilidad? 23.7, ¿qué es la cooperación? 23.7, ¿qué es la responsabilidad? 24.7, ¿qué es la cooperación? 24.7, ¿qué es la cooperación? 24.7, ¿qué es la cooperación? 25.7, 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 ¿qué es la cooperación? ah bueno que si le puede responder las preguntas ya de que le regrese de la luz este mientras no se acabe la hora sí o creo que y 3.8 que es la lealtad 23.8 que es la lealtad si dime este se me apagó el celular le puedo seguir con las preguntas que quedan sí ok gracias claro 23.8 que es la lealtad puros valores del trabajo que es la lealtad 23.8 23.9 que es el espíritu de servicio 23.9 espíritu ese tema lo vamos a ver mucho el espíritu de servicio es excelente el espíritu de servicio si ustedes me los permiten les podemos cambiar la vida a ustedes que sean personas exitosas prósperas que sean lo máximo que ha descubierto la humanidad pero todo depende de ustedes si ustedes tienen la actitud lo vamos a lograr 23.10 que es la tenacidad 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 24.10 que es la organización como como empresa organización como empresa no dentro de lo que como te organizas no como valor sino como empresa que es la organización como empresa la organización como empresa en la 24 22 es la pregunta 24 no 25 estoy diciendo que es como empresa organización 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 25 ahora sí que son los valores organizacionales que son los valores organizacionales 25 valores organizacionales 26 26 que es la cultura de la cultura de la cultura de la cultura en la cultura de la cultura ¿Qué es la cultura organizacional? 26.1, ¿qué es la misión? 26.1, ahí van. ¿Cuántas preguntas son, profesor? Varias, mija. 26.2, hay respuestas muy interesantes sobre la misión, ¿eh? Sobre cada uno, si hay personas muy bien. ¿Qué saben? ¿Qué saben muy bien estos conceptos? 26.2, la visión. Muy bien. 26.3, ¿qué son los valores? 26.3, ¿qué son los valores? 26.3, ¿qué son los valores? 27.3, ¿qué son los valores comunes en la mayoría de las organizaciones? Mencionar los valores comunes en la mayoría de las organizaciones. En la 27, valores comunes en las organizaciones. 27.3, ¿qué son los valores comunes en la mayoría de las organizaciones? 27.3, ¿qué son los valores comunes en la mayoría de las organizaciones? 27.1, ¿qué es el respeto? ¿Qué les habíamos hecho de esa? ¿O soy yo la que está pensando de eso? Llegaron como tres preguntas que creo que ya habíamos hecho. Exactamente, es que están enfocadas. ¿Se están repitiendo? Es que están enfocadas como empresas ahora, no como personas, me imagino. Exactamente, ¿qué número eres? A ser Ricardo, ¿qué listo? 51. 51. Participación positiva, Ricardo, acuérdate que tienes que capturarla. Ahí hay una actividad que es de captura. El día de hoy han ganado participaciones para que capturen el 43 y me pongan por qué, el 45 y el 51. Son los que tienen el día de hoy participaciones positivas. Excelente, excelente respuesta, ¿eh? 27.2, ¿qué es la equidad? 27.2, ¿qué es la equidad? Las mujeres que pelean mucho por esto. Los hombres también ya estamos peleando. 27.2, ¿qué es la justicia? 27.3, ¿qué es la justicia? 27.3, ¿qué es la justicia? Profe, una duda. Dime. ¿Le han llegado mis respuestas? ¿Soy el número 8? Sí. Sí, aquí te veo. Número 8. La equidad es el mecanismo otra vez. Eh, chulada. 27.4, ¿qué es la calidad? Muchos temas, ¿verdad? Muchos temas, muchos valores enfocados a la profesión. Negocios internacionales. Licenciada, licenciado en negocios internacionales. Ese es su futuro. Entonces, desde ahorita ya tienen que practicar negocios internacionales. 27.5, ¿qué es la responsabilidad? 27.5, ¿qué es la responsabilidad? 27.5, ¿qué es la responsabilidad? 27.5, muy bien. 27.6, ¿qué es la honestidad? 27.6, ¿qué es la honestidad? Maestro, pero como que nos ponen preguntas estructuradas diferentes, pero al final de cuentas son las mismas, ¿no? Aquí en la laboral. 28.6, ¿qué es la responsabilidad? Sí, sí, sí. ¿Lo hizo como para ver si nos dábamos cuenta? Sí, yo no lo hice, lo hicieron la universidad y yo solamente sigo el programa. Ahora que ves el programa te vas a dar cuenta. 28. Mencionar los valores universitarios. 28. 28. Mencionar los valores universitarios. 28. 29. Gracias. Profesor, tengo una duda, ¿el número 10 si le están llegando las respuestas? Claro, aquí te tengo, amor, respeto. Ah, bueno. Ah, ¿verdad? 28.1, ¿qué es la verdad? 28.1. 28.1, ¿qué es la verdad? 28.1. 28.2, ¿qué es la belleza? 28.2, ¿qué es la belleza? No se vale poner, soy yo, ¿eh? ¿Está hablando de los valores de la universidad? Sí. ¿Qué es la belleza? 28.3, ¿qué es la probidad? 29.3, ¿qué es la belleza? 29.3, ¿qué es la belleza? 30.3, ¿qué es la belleza? 30.3, ¿qué es la belleza? 31.3, 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 ¿qué es la belleza? 28.3, ¿qué es la propiedad? 29. ¿Qué es la responsabilidad social de la empresa? ¿Qué es la responsabilidad social de la empresa? ¿Qué número era la anterior? 28.3, la anterior, y esta es la 29. Gracias. 30.3, ¿qué es la responsabilidad social de la empresa? 30.3, ¿qué es la ética profesional? 30.3, ¿qué es la ética profesional? 30.3, ¿qué es la responsabilidad social de la empresa? 30.3, ¿qué es la responsabilidad social de la empresa? 30.3, ¿qué es la responsabilidad social de la empresa? 30.3, ¿qué es la responsabilidad social de la empresa? 30.3, ¿qué es la responsabilidad social de la empresa? Hoy les voy a publicar varias, pero no son para el mismo día. Vayan checando las fechas que les estoy poniendo. Yo porque se las quiero poner así en forma consecutiva, las voy publicando de manera consecutiva, pero chequen que no son para el mismo día. Hay actividades que son personales y hay actividades que son por equipo. Entonces, para que vean la actividad, por ejemplo, para mañana hay una actividad muy importante que ya se las puse ahí. Parece que es la actividad número nueve. Y luego viene ya la once, la doce, la trece. Y la actividad número once o diez, ahorita lo ven ahí, se los voy a publicar. Es una actividad por equipo. Tienen que formarse en equipo, en equipo. Recuerden, cualquier pregunta, ahorita nos está ayudando la representante. Le preguntan a la representante y la representante me pregunta a mí cualquier duda que tengan para que hagan todo lo que dice ahí. Estas preguntas, este, hay que contestarlas, hay que investigarlas. Ahí viene que hay que hacer un documento en Word, hay que hacer un documento en PowerPoint y la siguiente clase, pues lo tienen que exponer por equipo. Profe, una pregunta. Este, ahí viene de cuántos integrantes va a ser o podemos conformarlo nosotros o cómo? Ahorita es libre, es como normalmente lo hacen en las, en las escuelas, como lo han hecho hasta ahorita de primaria, secundaria, archidratos. Se lo estoy dejando abierto a lo que ustedes quieran, ahorita. ¿Y de cuántos integrantes más o menos para saber? No, normalmente, normalmente las empresas son, los equipos son de cinco integrantes, normalmente. Ok. Pero les digo, en esta primera presentación, este, se los estoy dejando a como ustedes quieran que me presenten, lo que ustedes traen, lo que quiero ver. Es, es parte de los conocimientos previos, o sea, las actividades que estamos haciendo ahorita son conocimientos previos para saber a cómo están acostumbrados ustedes a trabajar. Y luego ya viene, mande usted. Eh, lo que pasa es que ya ve que usted en cada foto que le mandamos de los trabajos, pide que tenga lo de LN y todo eso. Sí. Lo que pasa es que, pues, yo estoy teniendo un problema, yo no le puedo cambiar el nombre a mis archivos, a las fotos, desde mi teléfono no me lo permite. Búscate, búscate un experto que te diga cómo hacerlo, mija. Siempre hay que buscar las soluciones. Oiga, profe. Dime. ¿Se acuerda que ayer le dije que yo no podía subir las actividades de mi celular? Sí. Este, lo intenté de la computadora y se me trabó la computadora, así que se lo envié de otro correo. Bueno, le pasé el correo a una compañera, pero se equivocó y se lo mandó a ese correo. Pero ya se lo mandé tarde porque, pues, tuvimos otra clase, entonces, pues, ya no se lo pude mandar a tiempo. Igual ahorita se lo voy a mandar más tarde para que tenga ahí un poco de consideración. Ya lo seguí intentando de mi celular, pero no se puede. Excelente. Entonces, les encargo mucho, oigan, muy importante leer, volver a leer, volver a leer, hasta que comprendan bien la actividad. ¿Queda claro? Bueno, ok, pues, entonces, oigan, ¿quién me quiere leer la frase que di el día de hoy? Yo, Rufi. No, yo, 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 yo. Espérenme, 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 no escucho. Número 22 dijo, 22. La mejor manera de educar es a través del ejemplo. Ok. Vamos a ver otra vez, repítela. La mejor manera de educar es a través del ejemplo. La mejor manera de educar es a través del ejemplo. Entonces, deseo que este fin de semana la pasen excelentemente bien en compañía de su familia. Y ya saben que estoy para servirles. Nos vemos hasta el próximo jueves. Bien largo. Bye. Igualmente. Gracias.